La chiquitita que estaba recién, dice, yo me traje los tacos, dice, esta noche, dice, yo me voy a pachanguear, digo, pero acá no hay, le digo, son cinco cuadras, y re chica. Me mandó un mensaje a un pibe que estaba preso, supuestamente, amenazándome que hoy le iba a apuñar a todo mi marido. Me encantaría pasar por un penal de mujeres a ver si veo tanta cantidad de hombres sufriendo. No, 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 olvidate. ¡Vamos, llueve! ¡Tócalo, chicos! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta!